Adivina que al fin estamos solos, si me parate que vamos a hacerlo en mi cama. Y no te asustes que se hizo para que te guste, solo busca de lado. So prepárate, que vamos a hacerlo en mi cama. Y hoy estoy, que te doy bien, duro sin compasión, ponte en posición. Y hoy si te voy, a darte el tratamiento del carro, como lugar de andar. Y no te asustes que se hizo para que te guste, solo busca de lado. So prepárate, que vamos a hacerlo en mi cama. Y hoy estoy, que te doy bien, duro sin compasión, ponte en posición. Y hoy si te voy, a darte el tratamiento del carro, tú nunca has mandado. Sin compasión, mucha pasión, vamos a la admisión, mami, tu adhesión. Que te diasta, que te sofoque, que te coma, que te bece, que te choco. Entonces vamos lo que, así mata que te aloque. Lo mío es meterle a lo foque. La sentí, le roce de mi piel cuando choque. Yo soy el cupo, mano, me toque, no se preocupe, que de esto yo me ocupo. Por ahí yo que, por ahí tú me decís, me escapo. Esto es para los dominicanos y los body, yo no bajo, no va a llorar. Y hoy estoy, que te doy bien, duro sin compasión, ponte en posición. Y hoy si te voy, a darte el tratamiento del carro, como nunca has tomado. Y no te asustes, que se hizo barra que te guste, solo busca de lado. Y hoy si te voy, a darte el tratamiento del carro, como nunca has tentado. Hoy si que va lo tuyo, por ley no te limites, juégate en la carta y no te quite. Así que prepárate, nena, pa' sentir la descarga, otra que me saco de la manga. Chica fina rompe el suelo cuando coge carretera y se altera, cuando no le dan lo que era. Conmigo a la raíz, siente mucha adrenalina y se motiva, listo y ya está, le amo al final. Te la puse, ella busca que le dé como es, otra vez, sin compasión, así es que es atrevida. Como le gusta la seducción, ready pa' la acción, voy a darle sin compasión. Y hoy estoy, que te doy bien, duro sin compasión. Y hoy en posición, tú si te voy, a darte el tratamiento del carro, como nunca has tentado. Y no te asustes, que se hizo barra que te guste, solo busca de lado. Así que prepárate, que vamos a hacerlo. Y hoy estoy, que te doy bien, duro sin compasión. No te asustes, yo si te voy, a darte el tratamiento del carro, como nunca has tentado. No hay ori, pa' la chori, pa' la booty, solo es un toque, el ato te va a amenazar. No hay ori, pa' la chori, pa' la booty. Santana, ya tú sabes, desde la isla, del entretenimiento. Millones fracas, mucha calidad. El verdadero, es que te voy, a dar in центрcio, más que nunca hable. Un regalo de la x y me salga aquí en casa, estoy de ti, de ti, de ti, de ti. Desde mi casa, yo como pa, y six, y seis. No hay ori, pa la chori, pa la booty. Qu量, para la oo, sigel. Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete! Baby, 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 I'm awfully crazy Officer Rock, Officer Tron, shit, whatever's tasty We don't got no manners, hanging off the rafters Let's go drink a drink, a hundred bucks, you know that lasts us Check my style, take a good look, I'm fresh, bitch In my way with the music so loud, I'm deaf, bitch Getting brained at a red light with people watching Sorry for party rocking If you show up already towed up, this is what you say Sorry for party rocking And if you're blacked out with your sack out, this is what you say Sorry for party rocking And if you throw up in your host cup, this is what you say Sorry for party rocking Oh 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 I don't give a fuck when I'm in a club sitting above, really drunk and I see a fat food tee You gotta have it, I'ma grab it, it's a habit Automatic, like boozy, boozy With the sick flow, make a chick go crazy And clash them ta-times, grand food, the dude are true Want to baca I'm true to the game too It's called Beer Pong and I can't lose I got a bunch of bad bitches in the back with Sirocco Tapping a little bit of Grey Goose Oh yeah, we killing shit With all money, we diligent So here's the sorry in advance No hard feelings, bitch Sorry for party rocking People always say that my music's loud Sorry for party rocking In the name of complaints Say turn it down Sorry for party rocking Hit us on life, we got the spotlight Sorry for party rocking When they talk shit, we just be lying Sorry for party rocking Sorry for party rocking I was probably sick I was fucking.. I was pretty cool There isn't been a lot ofены